Ahora, visto que comenzamos todo, visto que hemos hecho el aporte más grande de todos los aportes al sistema, creo que merecemos por lo menos crédito muy alto. Por favor, llámalo siempre New or Linux, no solo Linux. En inglés el nombre se pronuncia GNU. Y es un antrónimo perversivo, GNU is not Unix. O en castellano, U no es Unix. Pero en castellano lo pronunciamos GNU como si comenzara por Ñ. Me dicen que GNU es difícil para ustedes. Y que no lo pronuncie es GNU. GNU, porque es tan difícil. ¿Quién querría pronunciar a todos? Tan difícil de pronunciar. Lo llamarían Linux, que no es bueno. En principio, GNU con Linux es un sistema operativo libre, pero en la práctica frecuentemente no. Porque hay miles de distribuciones variantes del sistema GNU con Linux. Cada uno con su propio equipo de desarrollo y que decide qué programas poner en su distro. Casi todos ponen programas privativos, haciendo un sistema parcialmente libre, pero no totalmente. Es decir, un sistema que no respeta la libertad del usuario, que no debemos aprobar ni recomendar. Siguiente. ¿Hola? Ah, bueno. Entonces, hay miles de distribuciones no libres y como 10 distribuciones libres. Entonces, para saber cuáles son libres, mira GNU.org. También explica nuestros criterios y los motivos. Y para las distribuciones muy no libres conocidas, ¿por qué, en qué manera fallan de ser libres? Siguiente. Unas distribuciones no libres son muy exitosas y tienen mucha influencia al público. Por ejemplo, Ubuntu es una distribución no libre que instala automáticamente programas privativos. Luego ofrece más programas privativos y como insulto gratuito, los programas privativos gratuitos llaman free, para confundir el asunto, porque ellos nunca hablan de software libre. No quieren plantear el asunto de libertad. Podrían decirles a los usuarios, mereces libertad en tu informática y no te la ofrecemos. En vez de eso dicen, intentamos ofrecerte la mejor experiencia de usuario. Es decir, citan únicamente valores prácticos, no valores morales, no los valores importantes. Cómo enseñar valores a los demás, incorporando los valores en tus actos y tus palabras. Los actos y las palabras de Ubuntu incorporan únicamente valores de comodidad práctica. Siguiente. Siguiente, 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 siguiente. Siguiente. Si instalas únicamente software libre en tu computadora, eso no garantiza que solo ejecutes software libre, porque muchas páginas web contienen programas, estos programas pueden ser libres o privativos como cualquier programa. Algunos son libres, otros, quizás la mayoría, son privativos. No queremos ejecutar los programas privativos impuestos por un sitio web, Entonces, hemos desarrollado el programa LibreJS, JS porque normalmente se escribe en el lenguaje JavaScript, JS. Pero LibreJS es un añadido para Firefox, que analiza todos los programas de JavaScript que vienen en las páginas, y si el programa es o trivial o libre, le permite ejecutar. Pero, si no es ni trivial ni libre, lo bloquea. Y informa al usuario, esta página contiene estos programas bloqueados. También busca en las páginas del sitio cómo y dónde quejaría la gestión. Para facilitar el acto de quejarte. Es muy importante. Con LibreJS puedes quejarte en un minuto. La parte más difícil normalmente es buscar cómo y dónde. LibreJS lo hace por ti. Es muy importante quejarte. En diez minutos diarios puedes quejarte a diez sitios. No podía usar su sitio porque intentó hacerme ejecutar programas privativos. Por favor, corrígenlo. Corríjame. Disculpe. Y eso es una contribución al movimiento. Hace falta presionar a la gestión. Siguiente. Hay otra manera de perder el control de tu actividad informática. Es confiarla al servidor de otro. Si haces tu actividad en tu computadora, con tus copias de programas libres, tienes el control de la actividad. Si la haces en tu computadora con programas privativos, no tienes el control. Pero si lo haces, si la confías a otro para hacerla en su computadora, tampoco tienes el control. Si en su servidor, él usa programas libres, son sus copias. Y él tiene el control de sus copias. Tú no. No puedes. Entonces, no debes hacerlo. Esta práctica se llama el software como servicio. O el software como servicio. Y hay que evitarlo para mantener tu libertad. Este punto se aplica cuando la actividad informática es puramente tuya. Si teóricamente podrías hacerlo dentro de tu computadora con software libre, eso demuestra que la actividad es puramente tuya. Aunque no tengas el software para hacerlo, si teóricamente podrías, la actividad es tuya y mereces el control de tu actividad. Entonces, que no lo confíes al servidor de tu actividad. Usar el software como servicio es el equivalente de usar un programa privativo que es FIA y tiene una puerta trasera universal. Porque usando el servicio, tendrás que enviar muchos datos personales. El servidor quedará con tus datos y también el dueño del servidor en cualquier momento puede instalar otros programas. Están cambiando cómo se hace la informática de los usuarios como si fuera una puerta trasera universal. Y el único remedio es rechazarlo. Siguiente. Un obstáculo importante es el término código abierto. ¿Por qué existe este término? En el año 98, en la comunidad de software libre, había muchos que apreciaban nuestros programas libres que hasta contribuían, pero no estaban de acuerdo con nuestra filosofía de libertad y comunidad. Algunos inventaron otro término para hablar de los mismos programas sin plantear el asunto en términos éticos. Ese término fue open source o código abierto. La idea fue referirse a los mismos programas, pero citando únicamente valores prácticos. No ha de sorprender que Ubuntu solo habla del código abierto y nunca del software libre. Es una manera de no plantear el asunto en términos éticos. No hablar de justicia o de injusticia. Únicamente de comunidad. Por ejemplo, nosotros decimos, si desarrollas y distribuyes un programa, es tu deber moral respetar la libertad de los usuarios de cambiarlo y reconstruirlo. Pero ellos nunca lo dicen. Su motivo por inventar este término es evitar de decir eso. Lo que dicen es, si desarrollas y distribuyes un programa, por favor considera si es de tu interés práctico permitir que los usuarios lo cambien y lo distribuyan. Porque así puede que te provean ventajas prácticas, como mejorar la calidad del código. Para nosotros, libertad y comunidad. Para ellos, la calidad del código. La gran diferencia está al nivel más profundo de los valores. Se trata más o menos de los mismos programas. Hay algunos pocos programas que aceptan como open source que no consideramos libres. Usan unas licencias inusuales que tienen restricciones que no aceptamos, pero ellos sí. No muchos programas llevan esas licencias. Entonces, es un caso inusual. Estimaría que si sabes solo que el programa X es de código abierto, la probabilidad es 99% que sea libre también. Pero hay unas pocas excepciones, entonces no es posible tratarlos de equivalente. Pero la gran diferencia no está a nivel práctico. No está en de qué programas se trata, sino de qué decir acerca de estos programas. Desafortunadamente, en 98, la mayoría de la comunidad estaba al lado del código abierto en sus opiniones. Y casi todas las empresas en la comunidad apoyaban código abierto porque tenían negocio también con software privativo y no querían decir que su otro negocio era injusto. Los políticos y los medios grandes mayormente existían el dinero y desde hace 20 años casi no se oye software libre en los medios importantes. Es menos así en castellano. En inglés la tendencia es muy fuerte. Entonces, para informar a los usuarios de nuestro sistema NU del movimiento software libre y que todavía existe, tenemos que hacer un esfuerzo continuo. Porque ellos están diciendo siempre, es código abierto, es código abierto. La mayoría de los que conocen mi nombre me toman por apoyador del código abierto. Me escriben acerca del código abierto suponiendo que apoyara también la misma cosa. Tengo que explicarles, hay un malentendido. Para comunicarnos correctamente, tengo que explicarles que no apoyo el código abierto. Soy activista del movimiento software libre. Defendemos la libertad de los usuarios y su comunidad. Tengo que explicar la diferencia. A veces he visto artículos que me llamaban el padre del código abierto. Es falso, escribo una carta a la redacción diciendo, si soy el padre del código abierto, fue concebido con la inseminación artificial usando semen robado, sin mi autorización. Luego, explico lo que es el movimiento software libre, que es el punto serio de la carta, pero me gusta comenzar con el chiste. No puedo hacer bastante yo. Necesitamos tu ayuda. Y cada vez que dices software libre, en vez de código abierto, puedes ayudarnos, puedes concientizar. Concientizar a gente de la existencia del movimiento software libre, y tendrás la oportunidad de explicar quién es y qué comenzó primero y todavía existe. Porque otros también hablan del movimiento software libre como antecesor del código abierto. No, no estamos muertos. Siguiente. Otro obstáculo es cuando hay un producto físico, como una procuradora, un periférico, que necesitamos, y rehusan a mostrarnos su modo de empleo. Dicen, aquí está el programa para gestionar este producto, es privativo, por supuesto. Úsalo y cállate. Pero no podemos usar un programa privativo. Lo que hace falta es la retroingeniería. Es descubrir los comandos que el programa tiene que enviar al producto. Luego, luego, es posible escribir un reemplazo libre. Siguiente. Entonces, hace falta alguien... Hola. Siguiente. Alguien tiene que estudiar la relación, la comunicación entre el programa y el producto para notar las reglas y pasarlas a un programador que escriba el reemplazo libre. Y el programa más importante, el programa libre más importante que desarrollar es el reemplazo libre a un programa privativo que somete a mucha gente. Esa manera de libertar a la gente. Reemplazar los programas privativos que la someten. Siguiente. Y las universidades deben enseñar la retroingeniería. No solo es imprescindible para el avance de la libertad en unas frentes, también es una carrera profesional un arriba. ¿Cómo no enseñarla? Pero es muy inusual. En cuanto a la educación, todas las instituciones educativas deben enseñar únicamente software libre. Del jardín de niños a la universidad y también educación para adultos deben enseñar únicamente software libre. Y cuando digo enseñar, no se limita a la instrucción formal de cómo usar este programa. No, cualquier cosa que la institución hace, que lleva al alumno a usar tal programa, debe llevarlo a usar programas libres únicamente. Porque la escuela tiene una misión social de educar a buenos ciudadanos de una sociedad capaz, fuerte, independiente, solidaria y libre. En la informática, es decir, a graduar a usuarios habilitados a usar software libre. Y esto no debe ser una política impuesta, misteriosa. No, la clase debe enseñar los valores cívicos por los cuales tiene esta política. Y siguiente, no debe nunca enseñar el uso de un programa privativo porque es sembrar dependencia. Es inculcar dependencia a una empresa. Es como enseñar a usar drogas adictivas. No se debe porque va en contra de la misión social de la escuela. Siguiente, hay también la educación moral en la ciudadanía. La misión de la escuela incluye enseñar el hábito de ayudar a los demás. Entonces, cada clase debe tener la regla siguiente. Los alumnos, si traes un programa a esta clase, no puedes guardarlo para ti. Debes compartirlo con el resto de la clase. Incluso con su código fuente, por si acaso alguien quiera aprender. Porque esta clase es un lugar para compartir los conocimientos. Entonces, no se permite traer un programa privativo a esta clase. Excepto para hacer la retroingeniería. La escuela tiene que seguir su propia regla. Tiene que traer a la clase únicamente su aprendizaje y ofrecer copias, incluso con código fuente, a todos los que quieran copias. Siguiente, hay también la educación de los buenos programadores. Cualquier programa incorpora conocimientos. Si es libre, ofrece sus conocimientos al estudiante. Si es privativo, deniega sus conocimientos secretos al estudiante. El programa privativo es el enemigo del espíritu de la educación. Entonces, no debe ser tolerado en una escuela, excepto para la retroingeniería, que es la manera de sacar los conocimientos escondidos del programa a la luz. ¿Y cómo se aprende a escribir bien el código? Con leer mucho código y escribir mucho código. Pero solo el software libre ofrece la oportunidad de leer el código de los programas grandes que realmente se usan. Y solo el software libre ofrece la oportunidad de escribir mucho código para programas grandes. Porque al comienzo, el programador no sabe escribir un programa grande, bueno y claro, desde cero. Es demasiado difícil para el comienzo. Para aprender a escribir bien el código para programas grandes, tiene que contribuir a programas grandes existentes. Y solo el software libre ofrece la oportunidad. Entonces, cualquier escuela, y esto normalmente comienza en el grado 90 u 80, más o menos, normalmente, cada uno antes. Cualquier escuela puede ofrecer la oportunidad de hacerte maestro del arte de la programación si es una escuela de software libre. Todas las escuelas deben migrar al software libre. Si tienes una relación con una escuela, si eres estudiante o profesor o empleado o administrador o padre, es de tu responsabilidad militar por la migración de la escuela al software libre. Y hoy en día, si la escuela usa software privativo moderno, también está espiando a cada alumno. Siguiente. Los derechos humanos dependen los unos de los otros. Es decir, que si perdemos un derecho humano, resultó más difícil defender los otros. Hoy en día, visto que usamos la informática para tantas cosas importantes en la vida, el software libre, es decir, el control de nuestra informática, ha vuelto uno de los derechos humanos imprescindible para defender a los demás. Siguiente. Y a veces, defenderlo requiere un sacrificio. Muchos hoy en día, ridiculizan la idea de hacer sacrificios, de comodidad por la libertad. ¡Qué locura sería, según ellos! Pero los que piensan así, perderán todo. Y cuando valoras bastante la libertad, ¿y quién es la elección? ¿Tu libertad o tu comodidad? El sacrificio es perder la libertad. ¿No aceptarás la comodidad con el sacrificio de libertad, si valoras la libertad? Siguiente. ¿Cómo ayudar nuestro movimiento? Siguiente. Si sabes programar bien, contribuye programando, contribuyendo a proyectos desacordibles, sugiero contribuir a participar en 15 proyectos gestionados por otros antes de comenzar tu propio proyecto, porque así aprenderás a gestionarlo bien. Siguiente. Pero la mayoría no tienen el talento de programación. Entonces, les sugiero contribuir de otra manera. Y hay muchos trabajos que necesitamos, como cualquier movimiento por los derechos humanos. Hay muchos trabajos que hacer. Por ejemplo, puedes organizar el movimiento. Puedes aprender a editar conferencias. Tenía que aprender yo. En Lima, en la Universidad de San Marco, hay un grupo de estudiantes que practican, que aprenden a hacer conferencias sobre el software libre. Se puede hacer aquí también. Sería muy útil como contribución. También hacen falta los administradores de los grupos activistas. Quien mantiene la lista de miembros y pide la cuota anual, organiza reuniones, invita a conferencistas, y luego invita a los asistentes. Entonces, no es, no requiere ser una estrella carismática, pero es esencial como trabajos. Siguiente. Puedes ayudar a persuadir las escuelas y los estados que migren al software libre. En cuanto a las escuelas, vea ese group.org slash education. En cuanto a los estados, vea ese group.org slash government. Siguiente. Si eres experto en el uso del sistema, puedes ayudar a los usuarios. Eso también ayuda al movimiento. Puedes lanzar un grupo de usuarios Newport Linux. O si ya hay un grupo de usuarios Newport Linux, puedes participar, puedes acudir para ayudar a los usuarios. Si hay un grupo de usuarios Newport Linux que se llame realmente grupo de usuarios Linux, puedes participar ayudando a los usuarios y explicando por qué el grupo debería cambiar de nombre. Siguiente. Solo diciendo software libre. Si adoptas la regla de nunca hablar del podio abierto ni cerrado, solo de software libre o privativo, informarás, concientizarás a mucha gente del asunto del software libre. Y esto también en sí es una contribución. Siguiente. En group.org slash help solicitamos muchos otros trabajos. Todos no caben en la presentación. Hay diseñas de trabajos que necesitamos, que podrías hacer. Encontrarás algo que quieras hacer. En slash philosophy hay muchos artículos sobre puntos filosóficos o morales o políticos acerca del software libre. En slash licenses encontrarás todo acerca de las varias licencias, cuáles son libres, cuáles no, etc. Las ventajas y desventajas de varias licencias. Nuestras recomendaciones para cómo elegir una licencia para tu obra. En slash menu encontrarás la historia del sistema new. En slash malware encontrarás las listas de funcionalidades malévolas. y slash distros dicen todo acerca de las distribuciones, cuáles son libres, cuáles no. También puedes hacerte miembro de la Free Software Foundation en fsf.org. También hay una agenda y recursos útiles para usar, destruir y desarrollar un software libre. Ya es tiempo para presentar esta otra identidad. Gracias. 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 Soy el San Ignucio de la iglesia de IMAX. Bendigo tu computadora, hijo mío. IMAX fue al comienzo un programa editor extensible de textos que había explicado que los usuarios extendían a través de años tanto como para poder hacer toda su informática sin salir nunca de IMAX. Luego se volvió una iglesia con el lanzamiento del grupo de noticias alt.religion.imax que parece no usarse más. Es triste. Se usaba para publicar juegos de palabras y otro. Otras diversiones lingüísticas. En la iglesia de IMAX tenemos una disputa teológica acerca de qué tecla es la más santa. Tenemos un sisma grande entre varias versiones de IMAX. También tenemos a santos, pero no dioses. En vez de dioses, adoramos al único verdadero editor IMAX. Para ser miembro de la iglesia de IMAX tienes que pronunciar la confesión de la fe. Tienes que decir, no hay otro sistema que U y Linux es uno de sus núcleos. Luego, si te haces muy experto, puedes celebrarlo con nuestra ceremonia, el fubar mitzvá, en la cual cantas una porción de nuestro texto sagrado, es decir, el código fuente del sistema. Hemos acabado con el sacerdotismo de la tecnología porque quien quiera puede leer nuestro texto sagrado. Tenemos también la cota de la virgen de IMAX. Se refiere a quien quiera que no haya usado ni conocido IMAX. Según la iglesia de IMAX, ofrecerle la oportunidad de perder su virginidad de IMAX es un acto bendito. Hay también el peregrinaje de IMAX. Se trata de invocar todos los comandos de IMAX en orden alfabeto. Hay una secta tibetana que dice que basta invocarlos automáticamente bajo un script. Y lo hace repetitivamente. Pero la iglesia madre cree que para ganar mérito espiritual tienes que invocarlos a la mano. La iglesia de IMAX tiene ventajas comparadas a otras iglesias que no voy a citar. Por ejemplo, el ser santo en la iglesia de IMAX no requiere el celibato. Pero si él requiere vivir una vida pura y ética, tienes que exorcizar los sistemas privativos y demoníacos que han poseído computadoras bajo tu control e instalar un sistema completamente santo y libre. En inglés diría, a wholly free system. Luego, usar e instalar únicamente software libre con y sobre el sistema. Si haces este voto y si cumples con él, también serás santo y tendrás derecho de llevar una aureola. Si encuentras una aureola porque no las fabrican más. Hay una rivalidad tradicional entre IMAX y el otro editor, VI. Entonces, a veces me preguntan si según la iglesia de IMAX el uso de VI es un pecado. Es verdad que VI, VI, VI es el editor de la bestia. Pero usar una implementación libre de VI no es un pecado, sino una penitencia. A veces me preguntan si mi aureola es de verdad un viejo disco duro de computadora. No es un disco duro, es mi aureola. Pero fue un disco duro en una existencia. Muchas gracias. Ahora la subasta. ¡Ey!